Lo primero que tengo que hacer es volver atrás y decir, ¿Estás designado por Dios? Si la respuesta es no, no estoy designado por Dios. Entonces, muchas gracias. No quiero oír hablar de ello, porque no tienes derecho a hablar en nombre de Dios. La única persona que tiene derecho a hablar en nombre de Dios y decir que me va a guiar hacia Dios es la persona que fue designada por Dios. Esa es la única manera en que mi corazón puede estar en paz. ¿Correcto o incorrecto? ¿Correcto o incorrecto? ¿Correcto o incorrecto? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Su representante La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Aquí en la Tierra Adán muere Pero Dios vive porque su Espíritu se traslada a Set Noé muere Pero Dios vive porque el Espíritu de Dios que estaba en Noé pasó a Sem Abraham muere pero Dios vive porque el Espíritu de Dios que estaba en Abraham pasó a Isaac Moisés muere pero Dios vive porque el Espíritu de Dios que estaba con Moisés pasó a Josué Jesús muere pero Dios vive porque el Espíritu de Dios que estaba en Jesús se trasladó a Pedro Muhammad muere pero Dios vive porque el Espíritu de Dios que estaba en Muhammad pasó a Ali Así que en el núcleo central de la religión y lo que mantiene viva la religión de Dios En este vínculo entre Dios y la humanidad a través de un hombre Un hombre designado por Dios Con esa información y verdad no podemos hacer más que admitir y llegar a la realización De que en realidad sólo hay una religión que sigue siendo actualizada y revivida Y que la diversidad de interpretaciones y entendimientos del verdadero mensaje y la religión de Dios son prueba de error y tradición Las diferentes religiones existentes hoy en día son sólo concepciones equivocadas de académicos mal guiados y mal guiadores Son concepciones, de hecho, sistemas de creencias fabricadas por el hombre Un conjunto de formas de adoración torcidas y cambiadas que no provienen de Dios La religión no pertenece a monjes, académicos o clérigos estudiaron en escuelas religiosas La religión comenzó con Dios designando a un hombre Y la religión permanece viva y verdadera mediante el hombre que Dios designa en cada época La religión pertenece sólo a Dios Y la única persona que tiene la autoridad para hablar en nombre de Dios es alguien designado por Él Los judíos, por ejemplo, salieron de la religión de Dios y crearon lo que podríamos llamar judaísmo en este momento En el momento en que rechazaron a Jesucristo y propio Mesías De manera similar para los cristianos, sabías que los primeros cristianos no llamaban a su religión cristianismo Sin embargo, el cristianismo se creó como una religión aislada en el momento en que rechazaron al Consolador El profeta Muhammad, la paz sea con él y su familia Y ya no fue la religión viva de la época Cada vez que una comunidad de creyentes no reconoce al hombre enviado por Dios Después de que el profeta en el que creían no aísla a su religión de la religión eterna de Dios Y básicamente se convierten en incrédulos Es verdaderamente así Se detienen en el camino Se separan y toman otra dirección Crean sus propias formas de adoración E inventan una manera de relacionarse con Dios Que no beneficia a nadie más que a ellos mismos Esa es la razón por la cual, por ejemplo, los judíos no han visto un profeta en su medio Desde que Jesús fue crucificado en lo aparente Porque la religión continuó sin ellos O más exactamente, dejaron de seguir la verdadera religión de Dios Al no aceptar al verdadero sucesor designado por Dios Los hombres más ricos, sacerdotes, rabinos, monjes y eruditos Están acostumbrados a aferrarse al libro y a las prácticas religiosas Limitando la religión a eso Pero ninguna escritura sagrada ha venido sola Caída del cielo O apareció mágicamente en manos de los creyentes El hombre enviado por Dios Trajo el libro Trajo las leyes Trajo los rituales Y las prácticas Trajo las morales Y las costumbres Por lo tanto Una vez que el profeta Lo trajo Su enseñanza Y su libro De alguna manera mueren con él A menos que Haya otro hombre Con el Espíritu de Dios Su sucesor Que pueda interpretarlo Explicarlo Continuarlo Y extraer de él La sabiduría Y el conocimiento divino La religión siempre ha sido una Y lo que la hace una No son los libros No son las leyes No es la forma de rezar No es El sistema De creencias Sino una Y solo una cosa La sucesión De hombres Designados por Dios O el paso del Espíritu de Dios De un representante a otro Sin interrupciones Ese Espíritu Que Dios sopló en Adán Y que nunca muere Y nunca Ha abandonado la tierra Y ha habitado En todos los profetas Y mensajeros Los inspiró Habló a través de ellos Y llamó a la humanidad Hacia la supremacía de Dios Ese hombre Que es cada día Y era Está hablando Por el Espíritu de Dios Es la religión Él es Ese vínculo Entre la humanidad Y Dios Como dice La etimología misma De la palabra Religión Del latín Religare Que significa Enlazar Ese hombre Es el Enlace Pero también La puerta La vestimenta De Dios En la lengua de Jesús La paz sea con Él Tenemos la misma idea Jesús en la Biblia dice Yo soy la luz de este mundo Jesús La paz sea con Él En la Biblia dice Yo soy el camino Y yo soy la verdad Y yo soy la vida Nadie llega al Padre Si no es a través de mí Así que Jesús La paz sea con Él Está diciendo que Él es la luz Y al mismo tiempo Está diciendo que Nadie morirá en la verdad Y llegará al cielo Excepto si creen en Él Esta luz Jesús Dice En otro lugar De la Biblia Dice algo muy importante Él dice Mientras estoy en este mundo Soy la luz de este mundo Así que Jesús Está diciendo efectivamente Mientras estoy vivo Soy la luz de este mundo Cuando muera Ya no seré la luz De este mundo Porque lo pone como condición Él dice Mientras estoy en este mundo Soy la luz del mundo No dijo Para siempre Soy la luz del mundo Solo mientras esté en el mundo Solo mientras esté vivo Así que eso significa Una de dos cosas Cuando sale del mundo Cuando pasa O no hay luz en el mundo O alguien más Es la luz del mundo La religión Viva a través de un hombre Y mantenida viva A través de una línea De sucesores Se puede encontrar En todas partes Incluso si a menudo Se tergiversa Y se entiende ligeramente De manera diferente Es una verdad En cada círculo Místico Y esotérico Ya sea en la epígnosis De los cristianos En los pitagóricos En los maniqueos En los místicos judíos En los sufíes En los hindúes En los círculos místicos Y zen budistas Todos saben Que alcanzar A Dios No tiene otro camino Que pasar a través De un maestro Uno iluminado El problema Que todas estas escuelas De pensamiento Y grupos esotéricos Tienen Es que su maestro Está muerto O su maestro actual No está designado Por Dios Es una verdad Que encontramos También En la lengua De un famoso Místico hindú Llamado Kabir Que dice El maestro espiritual Es incluso más grande Que Dios Si no fuera por el maestro Nunca sería capaz De ver a Dios En el principal libro sagrado Del hinduismo El Bhagavad Gita Capítulo 12 Versículos 6 y 7 El señor Krishna dice Aquellos que me adoran Abandonando todas sus actividades Para mí Y siendo devotos De mí Sin desviarse Entregándose al servicio Devocional Y siempre meditando en mí Fijando sus mentes en mí Oh hijo de Barta Para ellos soy El liberador Rápido Del océano Del nacimiento Y la muerte Y si sabemos que Buda Fue El profeta Que mostró A sus estudiantes Que Dios Debe ser Encontrado Dentro de ellos mismos La obediencia A un le era De vida Y como es bien Conocido Por cada budista Él designó Como sucesor A Ananda Nadie puede discutir Que Platón Quien registró Las palabras De Sócrates Fue su Sucesor Directo Y su libro La República Es uno de los manifiestos Más precisos Y explícitos De los que debería Ser la religión De hecho El hombre Designó por Dios El rey filósofo Es quien guía Hacia Dios Y organiza La sociedad Para que la humanidad Viva En un estado De justicia Y paz Lao Tse Es un libro Tao De Ching También es muy claro Al respecto Solo una persona Verdadera Como él Dijo O la que está Alineada Con el Tao Es decir Una persona Que está unida A Dios Manifiesta La voluntad De Dios Y debe liberar Aunque el Tao Este en todas partes Sin forma Y eterno Necesita un hombre Para encarnarlo Y guiar a la humanidad Según él Para que todos Vivan En armonía De la manera En que Dios Quiere Que la humanidad Viva Lao Tse Más fuerte Que la mayoría De los profetas No pudo gobernar Y fue relegado A ser Un consejero Y un elemento Sin embargo Dejó su mensaje Y también dejó Sucesores Jesús mismo Nombró a alguien Para el momento En que ya no estaría En este mundo Para que la comunidad De Dios Tuviera Un líder divino Y este fue Pedro Y Moisés Designó A Josué Hijo de Nun Y Abraham Designó A Isaac Y David Designó A Salomón Es tan claro Como el sol Que la religión Está viva A través de un hombre Y se mantiene Viva a través De una línea De sucesores Y esto es El núcleo Mismo De la religión Ahora La mayoría De los musulmanes Especialmente De la escuela Sunni Podrían argumentar Esto no es cierto Porque si lo fue Antes de Muhammad Que la paz Sea con él Y su familia Todo terminó Con él Y el Corán Según esta creencia El Islam Se definiría Como la verdad Del asunto Que la sucesión Es el núcleo De la religión Y que la religión Es un hombre Designado Se registra Que el profeta Muhammad La pasea Con él Y su familia Dijo Venid a mí Para que os escriba Un documento Para que no os desvíéis Después de mí Y eso fue En su lecho De muerte ¿Y qué hace Un profeta En su lecho De muerte? Escribe Un testamento Designa A su sucesor El profeta Muhammad Sala Allahu Alayhi Wa Alihi En el testamento Que dejó En la noche anterior A su fallecimiento Le dijo A Ali Alayhi Asalam Oh Abu Hassan Reúne para mí Una pluma Y un papel Y dictó Su testamento Hasta que llegó A un lugar Donde dijo Oh Ali Habrá doce Imames Después de mí Y después de ellos Habrá doce Mahdis Tú Oh Ali Eres el primero De los doce Imames El profeta El profeta Sala Allah Alayhi Wa Alihi Llamó a este testamento Una protección contra el extravío Diciendo a sus compañeros Y familiares más cercanos Si os aferráis a él Nunca os extraviaréis Aquí tenemos Conocer por nombre Conocer por nombre A qué hombre servirá de velo Detrás del cual el espíritu de Dios Hablará Y guiará Es protección Contra el extravío Y guía Este documento No es la única fuente De información Que prueba Que el profeta Mohamed La paz sea con él Y su familia Designó A un sucesor Y que fue De hecho Ali Hay una multitud De narraciones Recopiladas Al respecto Y la más famosa De ellas Es la narración Sobre el hadith De Hadir Hum Viajaban con el mensajero De Dios La paz sea con él Y su familia Y nos detuvimos En Hadir Hum Nos llamaron A la oración Y el mensajero De Dios La paz sea con él Y su familia Se sentó Bajo dos árboles Luego oró Durante la oración Y tomó la mano De Ali La paz sea con él Y dijo No tengo más derecho Sobre los creyentes Que el que tienen Sobre sí mismos Dijeron Sí No tengo Más derecho Sobre cada creyente Que el que tiene Sobre sí mismo Dijeron Sí Él dijo Quienquiera que sea Yo su maula Entonces Ali Es su maula Oh Dios Sé amigo De aquellos Que sean amigos De él Y enemigos De aquellos Que sean enemigos De él Luego Omar Fue hacia él Y le dijo Felicitaciones Oh hijo De Abi Talib Te has convertido En el maula De cada creyente Hombre o mujer Así que El profeta Mohamed La paz sea con él Y su familia Claramente Designó a Ali Como su Sucesor Y dijo Que seguirle A él Y a los imames Después de él Es la fuente De la guía Porque Dios Es amigo De aquellos Que son amigos De él Esto confirma Que la religión Es un hombre Y que la sucesión Está En el núcleo De la religión Y que no terminó Con el profeta Mohamed Y su familia Sin embargo La nación Islámica Es En su conjunto Optó Por obedecer A sus propios Líderes Elegidos Y recopilar Su propio Corán La nación Del profeta Mohamed La paz sea con él Y su familia Traicionó A sus profetas Y sucesores Y abandonó Por completo La religión Y esto sin mencionar La persistente Opresión Impuesta A la familia Del profeta Mohamed La paz sea con él Y su familia Vuestro profeta Nosotros Su familia Hemos sido oprimidos Desde que dejó Esta tierra Y hasta el día De hoy Nos han usurpado El gobierno De su humá Y nos han encarcelado Envenenado Y asesinado Nuestro mensajero Os hizo jurar Que a María Hice a su familia Y sin embargo Hicisteis lo mismo Que los judíos Y los cristianos Antes que ustedes El profeta Mohamed Salalaho Alayhi Wa'alihi Dijo Ustedes seguirán Los pasos De los judíos Y los cristianos Paso a paso Tanto que si ellos Se metieran En un agujero De lagarto Ustedes harían Lo mismo Y lo han hecho Así como los judíos Asesinaron a Zacarías En el templo Ustedes asesinaron A mi abuelo El príncipe De los creyentes Ali Ibn Abi Talib Alaihi Asalam Mientras se encontraba En la más sagrada De las posiciones Un estado De suyud Mientras rezaba En el más sagrado De los meses El mes de Ramadán Así como los judíos Callan Mientras su rey Decapita A Juan El Bautista Alaihi Salam Vosotros calláis Mientras vuestro falso rey Yazid Hijo de Muawiyah Lana Tullah Alaih Decapita Al nieto De Rasulullah Y el maestro De la juventud Del paraíso Al Hussein Hijo de Ali Y como tal Con la forma En que tratasteis A la familia De Rasulullah Comenzando Con el asesinato De Fatima Al Zahra Alaihi Salam Y el envenenamiento De Al Hassan Ibn Ali Y la decapitación De Al Hussein Ibn Ali Y el envenenamiento De Zayn Al Abidin Muhammad Al Bakr Jafar Al Saddiq Musa Al Qasim Ali Al Rida Muhammad Al Jawad Ali Al Hadi Al Hassan Al Asqari Y el intento De asesinato De Muhammad Ibn Al Hassan Al Asqari Alaihi Salam Y el imam Ahmad Al Hassan Alaihi Salam Habéis roto Completamente El pacto De Muhammad Y habéis traicionado Vuestro juramento Y habéis ganado La ira De Allah El vínculo Está roto La cuerda De Dios Ha sido cortada Y esto muestra Lo peligroso Que es descuidar Y no seguir Al hombre Designado Por Dios La misericordia Del profeta La paz Sea con él Y su familia Fue tan grande Que incluso Sabiendo Que su nación Se extraviaría Aún intentó Salvarlos Dejándoles Una pista Una clave Además De su santo testamento Y su anuncio Público De Ali Como su sucesor Dijo El profeta Muhammad Salallahu alayhi Wa alayhi wa sallam Quien muera Sin conocer Al imam De su época Muere una muerte De ignorancia Y hay otro hadis Que dice Que el profeta Muhammad Salallahu alayhi wa alayhi wa sallam Dijo Quien muera Y no tenga En su cuello Un juramento De lealtad Ha muerto Ha muerto Una muerte De ignorancia La muerte De la jajilía La muerte De la jajilía Significa Lo que el hadis Está diciendo Es algo Extraordinariamente Peligroso Está diciendo Que si eres musulmán Lo que el profeta Muhammad Dice Si eres musulmán Si ya hiciste La shahada Doy testimonio De que no hay más Dios Que Dios Y que Muhammad Es el mensajero De Dios Si rezas Cinco veces al día Si ayunas En el mes De ramadán Si das caridad La zakat Cada año Y si haces La peregrinación A la meca Hiciste el hadj Pero no conoces Al imam De tu época Todo eso Es en vano Porque es este hombre El imam De la época Quien va a poner Fin a todos Los asuntos Sobre los que La gente difiere Y mostrará A la gente La verdadera religión Con estas dos Últimas narraciones Que son ampliamente Reconocidas Tanto Por los suníes Como por los shiás Queda claro Que el islam Tal como se reveló No estaba Destinado a ser El fin De la religión Y vemos que El cese De la sucesión De hombres Designados por Dios No es una excepción A la regla La religión Del profeta Mohamed La paz Sea con él Y su familia Apunta de manera Muy clara Hacia esta verdad Que la religión Es un hombre El profeta Mohamed Incluso dijo Que Dios Enviará A esta Ummah Al principio De cada siglo A alguien Que renovara Su religión ¿Cómo podría La religión Ser renovada O revivida Si fuera perfecta Y no necesitara Ningún sucesor Después de Mohamed La paz Sea con él Y su familia Esta simple Narración Tiene grandes consecuencias Ese es el deber De todo creyente Y en eso consiste La verdadera religión De encontrar Al mensajero vivo Del tiempo Estamos diciendo Que el profeta Mohamed Sallalahu alaihi wa alihi wa salam En este hadis Dijo Que hay un imam En cada época Y es una precondición De la fe Que un creyente Encuentre Ante todo A este hombre Tenías que conocer Al imam De tu época Que debías jurar Lealtad A un imam De la época Entonces ¿Cómo sabemos Cuál es el imam De la época? ¿Quién es el imam De la época? Si realmente Entendieran Que este hombre Es la única puerta A Dios Y que solo Caminando A través de esta puerta Se puede alcanzar La salvación La pregunta Que debería hervir En vuestro corazón Y mente En este momento Es ¿Cómo podemos Encontrar A este hombre? Este hombre Debería ser Un sucesor En la línea De los sucesores De Muhammad La paz Sea con él Y su familia ¿Cómo podemos Encontrar Esa línea De sucesores? ¿Dónde está? ¿Quién fue El guardián De Dios Antes del de hoy? Bien ¿Recuerdan Que mencionamos El testamento Del profeta Muhammad La paz Sea con él Y su familia? Ahí Encontrarán A los sucesores Porque es La única fuente Existente Hoy En la tierra Que menciona A los sucesores De Muhammad La paz Sea con él Y su familia Y hoy en día Solo las personas Que siguieron Su testamento Saben Donde está El espíritu De Dios En que hombre Habita El espíritu De Dios Solo hay un hombre Hoy Que llama Que llama A la supremacía De Dios Solo un hombre Que difunde Conocimiento Que concilia Y aclara Toda la religión Y que posee El mismo conocimiento Que se le dio A Adán El conocimiento Del alma Solo hay un hombre Que afirma ser Abdullah En el santo testamento Del profeta Muhammad La paz Sea con él Y su familia Un testamento Que protege Contra el extravío Y que no puede ser Reclamado Por un falso Pretendiente De lo contrario Ya no sería Protección Contra el extravío Soy Abdullah Y mi padre Es Ahmad Al Hassan Al Yamani Soy Abdullah Mencionado En el testamento De Rasulullah Rasulullah Sallallahu alaihi Wa alihi Prometió Que quien se aferrara A su testamento Nunca se extraviaría Porque este testamento Nombra a los sucesores Divinamente designados Después de él Quien acepta La voluntad De Rasulullah Es aceptado Por Allah Y quien rechaza La voluntad De Rasulullah Es rechazado Por Allah La llama Correcta Del profeta Muhammad La paz Sea con él Y su familia El cordero Prometido De Dios Mencionado En la Biblia El Qaim Aquel que se levantará Y establecerá La paz Y la justicia En la tierra Ese hombre Es la religión De hoy Ese hombre Que oculta El espíritu De Dios Ese gobernante Imam Y rey Designado Y rey Designado por Dios Es el hombre Que deben Encontrar Como mensajero Como mensajero Del Corán Que la gente Del Corán Soy el que vino A ustedes En una época En la que se desmiente Al digno de confianza Y se cree Al mentiroso Soy quien vino A ustedes En una época En la que las mujeres Se parecen a los hombres Y los hombres A las mujeres Soy el que vino A ustedes Durante un tiempo En el que las mezquitas Estarían adornadas Pero vacías De guía Soy el que vino A ustedes Durante una época En la que nada Queda del Corán Salvo su escritura Y nada queda Del Islam Salvo su nombre Soy el que vino A ustedes Durante una época En la que a los musulmanes Se les llama musulmanes Y sin embargo Son lo más lejano a ello Yo soy el que vino A ustedes En una época En la que los musulmanes Ayunan Durante un tiempo Distinto al mes de Ramadán Y rompen el ayuno En Ramadán Soy el que vino A ustedes En una época De guerras Y rumores de guerras Yo soy quien vino A ustedes En una época En la que los eruditos Del Islam Son traidores Y mentirosos Soy el que vino A ustedes En una época En la que los líderes Del pueblo Son los peores De ellos Soy el que ha venido A ustedes En una época En la que los nómadas Beduinos Compiten en la construcción De altos edificios Soy el que vino A ustedes Durante una época De frecuentes terremotos Huracanes Y desastres naturales Yo soy el que vino A ustedes Durante un tiempo En el que las mujeres Aparecerán desnudas A pesar de estar vestidas Yo soy el que vino A ustedes En un tiempo En el que las naciones Se llaman unas a otras Para destruir el Islam Yo soy el que vino A ustedes En un tiempo En el que un año Es como un mes Y un mes Es como una semana Y una semana Es como un día Y un día Es como una hora Yo soy el que vino A ustedes En la época En que la gente Fornica como animales En los caminos Yo soy el que vino A ustedes Después de la aparición Del Yemani prometido Ahmad Al-Hassan La paz Sea con él Yo soy el que vino A ustedes Durante el gobierno Del Sufiani El rey Abdullah De Jordania Yo soy el que vino A ustedes Desplegando decenas De milagros De los que dieron Testimonios Cientos de personas Yo soy el que vino A ustedes E interpretó Vuestros sueños Como José Yo soy el que hizo Que los ciegos Vieran como Jesús Yo soy el que hizo Desaparecer la luna Como Mohammed Salalaho Alayhi wa Alihi Todo por el poder De Dios solamente Y por su permiso Sin el cual Nadie puede hacer nada Soy aquel A quien Dios Ha guiado Hasta mí A cientos de personas A través de sueños Y visiones verdaderas Que tuvieron Soy aquel A quien Dios Ha guiado Hasta mí A cientos de personas Que piden a Dios Sinceramente A través de su istijara Yo soy el que viene A ustedes Llamándoos A la supremacía De Allah ¿Hay alguien Que me ayude? ¡No puede que no hable! 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 Gracias por ver el video.